Bueno, a un retorno de pareja hay que ponerle una fecha o un tiempo. ¿A qué me refiero? Que tú debes tener un plan para llevarlo adelante a lo largo de un tiempo. Uno no puede estar haciendo o intentando un retorno de pareja durante año y medio o dos años. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no se dé y el tiempo que se pierde no vuelve para atrás. Y menos si tú simplemente estás esperando sin hacer un trabajo interior, sin hacer un trabajo de autoconocimiento. O sea, esperando y en definitiva desesperando. No se puede estar un año, año y medio, dos años. Ahí hay que entender que el siguiente paso es un proceso de sanación, un proceso de limpieza, un proceso donde hay que aprender a soltar a la persona que evidentemente no va a estar más en tu vida porque después de año y medio, dos años, no regresa casi nadie y el que regresa la relación se diluye al poco tiempo. Y de manera excepcional alguna vez sucede que prospera, que la persona vuelve después de dos años y la relación prospera. Es raro, quizá uno entre mil, uno entre diez mil, no lo sé, pero es muy raro. Entonces, en mi experiencia, hay que ponerle un tiempo a un retorno de pareja. No puede ser infinito el tiempo. Si la persona dice, bueno, pero yo tengo amor y por lo tanto voy a esperar. Bueno, puedes esperar cinco años. Puedes esperar cinco años. Y los cinco años de tu vida no te los va a devolver nadie y te vas a bloquear. Y te vas a bloquear. ¿Qué tiempo sería el prudente? El tiempo prudente para mí tiene que ver con algunos meses, pero nunca con año y medio, dos años, tres años. Yo trato de no trabajar ese tipo de situación. Va, directamente no la trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido estar un año, digamos, insistiendo con un retorno de pareja. Si los retornos de pareja no se dan los primeros seis meses, probablemente no se dé más. Esa es la verdad. Y si se da, se va a diluir al poco tiempo. Porque puede ser que se dé por muchos factores. Puede ser que la persona que se fue, por ejemplo, se alejó de ti un año. Pensando que iba a encontrar la felicidad lejos de ti, sintiendo que tú eras el culpable o la culpable de la falta de felicidad. Resulta que esa persona en ese año fracasó dos veces en dos relaciones. Entonces la persona, en muchos casos, vuelve para atrás. Vuelve. Al final, empecé un camino solo, abandoné a mi esposa. Conocí a una chica, me fue mal. Conocí a otra chica, me fue mal. Estoy confuso, no sé qué hacer. Quizá mejor por un tiempo volver con mi esposa y luego ver. ¿Le parece muy egoísta lo que acabo de decir? Mucha gente lo hace. No quiero estar solo, entonces vuelvo con mi mujer, que por lo menos me cuida, me hace compañía, tenemos sexo. Bla, bla, bla. Ahora, las personas a veces toman decisiones poco conscientes y con muy poco amor. Más bien toman decisiones muchas veces convenientes, cómodas. O caprichosas. Vuelvo con mi marido porque, bueno, veo que no llevo a ningún lado con mi amante y veo que mi marido ahora consiguió una nueva novia, entonces vuelvo con él. A mí no me va bien, pero bueno, lo quiero recuperar. ¿Pero por qué lo amás? No, lo quiero recuperar por capricho, porque es mío y él me dijo que iba a estar conmigo y, bueno, me fue mal, vuelvo con él. Él tiene que estar conmigo. Hay gente que es muy caprichosa y muy egoísta. Y no va a funcionar bien el amor en la vida de la persona mientras uno funcione en ese nivel. Entonces hay que ponerle un tiempo. Hay que ponerle un tiempo. Supongamos que tú dices, yo he luchado cinco meses por el que retorne mi mujer o retorne mi marido. ¿Cuánto más o cómo hago? Rodrigo, mire, sea cual sea el tiempo que usted haya transcurrido en el retorno de pareja, yo le propongo algo, que lo piense. Dele 40 días más, 40 días. Pídale al universo que la señal, que tenga que aparecer, aparezca en los próximos 40 días. Si aparece la señal, fantástico, se ve cómo se sigue, significa que la respuesta es positiva. Pero si no hay ninguna señal en los próximos 40 días, 40 días es un tiempo de reflexión, 40 es un número de reflexión. 40 días y 40 noches de Cristo en el desierto, 40 días y 40 noches del diluvio universal, 40 años del pueblo de Israel en el desierto. El número 40 se asocia a la reflexión. No aparece ninguna señal, entonces ahí usted tiene que aceptar el mensaje del universo que es no. ¿Por qué no? Porque hay algo mejor para ti en el futuro. Pero ahora esta puerta se tiene que cerrar para que se abra otra, más positiva, más amorosa, más abundante en el futuro para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!